¿Qué pasa perrimones? Soy Wynhaven y si, no estoy muerto, estoy vivo Y os traigo el segundo capítulo de Saltando por Battlefield 4 Que el primero os gustó bastante y espero que este os guste igual o incluso más que el primero Así que, empecemos Y para empezar, tenemos un salto bastante molón en el mapa de Zabot Y estamos aquí en las tuberías del medio Y para ello tenemos que subir a esta tubería, con esta rampilla que hay por aquí Y después saltaremos a este container, cogiendo un poco de carrerilla Y a partir de aquí, pues romperemos la ventana por la cual queremos entrar Bueno, ya como veis las he roto todas Y bueno, entraremos por esta del medio Así que pillamos carrerilla y le damos al botón de saltar Y como veis, pues nos hace la animación Y estamos aquí dentro de la bandera de Z Y podemos capturar la bandera o pillar por la espalda a la gente que está en túnel Así que este es el primer salto y vamos hacia el segundo Y nos trasladamos hacia Tren de Golmut, de la parte más peculiar Que por supuesto son los tejados Donde saltaremos de este tejado a este otro y viceversa De una forma bastante sencilla Creo que es un salto que mucha gente conoce Pero aún así se mereció un lugar en este episodio Y para hacerlo es muy sencillo Lo único que tenéis que hacer es pillar un poco de carrerilla y saltar Como veis es muy muy fácil, a la par que útil Y en cambio, para hacerlo al revés es un poquito más difícil Ya que si intentáis hacer lo mismo Lo único que conseguiréis es chocaros contra esto Y al saltar pues os caeréis hacia abajo Entonces para ello, tanto en el lado izquierdo como el derecho El que prefiráis, nos ponemos un poco en diagonal Saltamos aquí y después hacemos otro pequeño salto Y ya estamos en el otro tejado Como veis es muy muy sencillo Y es algo bastante útil, sobre todo para escabullirnos O lo que sea de los enemigos Así que vamos hacia el siguiente Y no nos movemos de Tren de Golmut Porque voy a enseñaros como subiros al tejado De la casa pequeña que hay en Bravo Hay dos maneras y las dos son muy sencillas La primera es subirnos a esta casa de aquí Saltamos al container azul De aquí al tejado Y de aquí pues ya saltamos al tejadillo Como veis es muy sencillo Y una posición bastante útil Donde vemos prácticamente todo el mapa Y para hacerlo desde la otra posición Tenemos que venir por aquí Y nos venimos a estas cajas de aquí Nos subimos a la roca En diagonal nos subimos a la pared esta Se podría decir Y a partir de aquí pues ya nos subimos al tejado este Como veis las dos maneras son muy sencillas Y son bastante rápidas Y esta posición es muy útil Donde podemos hacer head glitch Que significa que solo se nos ve la cabecita Y además podemos tener control De prácticamente tres cuartos del mapa Así que nos movemos hacia el siguiente Y por último os traigo un salto no molón Sino ultramolón En tifón de Paracelso Un salto que yo utilizaba bastante en competitivo Y estamos en la bandera de Charlie Y nos venimos hacia aquí Saltamos Hacemos un triple en la canasta Nos subimos encima Y una vez estamos aquí arriba Saltamos donde veis el botequín Y como veis esta posición es muy molona A mi es una posición que me gusta bastante Y como veis podemos controlar prácticamente Tres cuartos del mapa Tanto en TDM Dura muerte por equipos Como en dominación Y sobre todo tenemos mejor ángulo Para matar a los que están dentro de las casas Que como ya sabéis En el battlefield prima al camperismo Y desde aquí pues quieras que no Tienes un punto extra de ventaja Para matar a los que están campeando las casas Y nada espero que os haya gustado Gustado el vídeo Y desde aquí os prometo que Que intentaré No ser tan irregular Con la subida de los vídeos E intentaré pues traeros algún Algún que otro vídeo semanalmente Me voy a comprometer de forma pública Para presionarme un poco Así que nada por mi parte nada más que añadir Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en otra ocasión gente Hasta luego Chao Y dejad algún comentario coño De este tejado al otro Es muy sencillo Lo único que tenéis que hacer Es pillar carrerilla y sal Vale Buena win Si Muy bien tío Que bueno que soy